Mi amor, ¿pero qué te parece si mejor terminamos de almorzar y luego se va a...? Susu, está precioso. Es el mejor duplex. No hay nada mejor en Lima. Es lindo. Y como dice Isa, la energía es maravillosa, pero... La casa del frente... Ni te preocupes, ni te preocupes. ¡Ya se van! ¿Y si al Pepe se le ocurre vender la casa otra vez, mami? Sobre mi cadáver, Teresita. De esta casa nadie lo mueve. ¿Y estás seguro que esa gente se va a mudar ya, ya? Yo solo te digo lo que he escuchado y viendo la miseria en la que viven los pobres, yo pienso que esta semana no pasan. Qué raro, no me han contestado nada. Bien, están tan concentradas en su programita de televisión que se me han dado cuenta de que... ¡Ay, qué rico que te ha dado! Pero... ¡Hermanito, por favor! Tráeme un vaso de hielita para la vacío. No soporto más esta situación. Y mientras más pronto se vayan, mejor. Necesito tomar una foto comprometedora para mostrarle a la Grace para que se dé cuenta de que su adorado Nicolás es un tramposo. ¡Hola, Kevin! ¡Hola, Hilda! ¡Hilda! 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 Me siento como nuevo, muchachos. Es como... como si hubiera recuperado mi libertad. Ah, ya quisiera yo recuperar la mía. Aguanten. Creo que ya la recuperé, ya. Pepe se mudó a la azotea y no cedió el resto de la casa a toda la familia. Y tú no eres de la familia. Sí, pero yo llegué primero. ¡Mamá! Mira, Teresita, si crees que le tengo miedo a tu señora madre, te equivocas, porque de aquí nadie me va a mover, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Me haces un campito? ¡Mamá! Madame salvió. Conoce un tipo. Pero yo sé que a ella no le gustan los gígolos. Y, mami, ¿finalmente le diste el teléfono sí o no? Ay, hija, por favor, ¿cómo se te ocurre que voy a estar dándole mi número de celular a cualquier desconocido? Ah, pero yo sí se lo di, yo sí se lo di. ¿Cómo pudiste? Ay, pues, porque ese hombre me parecía súper distinguido, me parecía un caballero y me parecía que se lo tenía que dar, pues. Te pasaste de la raya, Isabela. Ay, mami, por favor, tienes que aprovechar. Las puertas de la vida se te están abriendo nuevamente. Es más, desde hoy comenzamos el tratamiento de belleza naturista. ¿Tratamiento de belleza naturista? Oh, sí, Peter. Es el último grito de la moda. Antes gastábamos miles y miles y miles y miles y miles de dólares en cirugías plásticas y en cremas carísimas. Pero ahora, con los vegetales y los frutos que tenemos en casa, podemos rejuvenecer el cutis y la calidad en un mil quinientos por ciento. Me lo siento, Isabelita, pero no estoy de humor hoy día para experimentar con mi piel, así que gracias. Ay, mamá, por favor, no seas aguafiestas. Peter, corta un tomate en rodajas muy finitas y les pones unas gotitas de aceite de oliva extra súper fino. Lo siento, pero no hay tomate. Y pepino, pepino en rodajitas. ¿Cómo usted ordene, señora, un momentito? No hay pepinos. Bueno, Peter, entonces vas a tener que comprar tomates y pepinos. ¿Entendido? No compres nada, Peter. Y llévame un café a la terraza. ¿Pero cómo se le ocurre dar en mi teléfono a ese tipo? Aunque, pensándolo bien, estaba muy guapo. ¡Qué bien! ¿Quieres que bese al joven Nicolás? Anda, di que sí. Ya, Eva. Si quieres, te doy tu propina. ¿Quieres que bese al joven Nicolás? Es que es una historia larga de contar, Pesilda. ¿Y a cuánto quieres que te dé por hacerlo? Ay, pero ese papito lo besaría gratis. Está bien. ¿Me vas a tomar una foto? Es que necesito la prueba del delito. Está bien. Voy a besar al joven Nicolás. Pero con una condición. La que quieras. Que después me den la foto para publicarle mi Facebook. ¿Te imaginas? Cuando mis amigas la vean, se van a morir del envidio. Prómetelo. Ya tu hecho. Ok. Pero tiene que ser más tardecito, porque ahora si no le llevo las compras a la señora, me vota. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Pero tú dímela ahora y después de este... Doctora, te ayuda con la foto. ¿Kevin? Sí, sí, señora Charo. ¿Podemos hablar un momento? Puede ser después. Es que estoy un poquito ocupado. Señor, nos vemos. Kevin. Cuídese. ¡Kevin! Madame. Madame, su café. Voy enseguida, Peter. Peter, conteste el teléfono, por favor. Como usted ordene, madame. ¿Sí? Aló. Conteste el celular de la señora Francesca Maldini. ¿Con quién tengo el gusto? Habla Mariano. ¿Me comunica con Francesca, por favor? Mamá, mamá. ¿Mariano qué? Dígale que soy Mariano. Es del casino. Ella entenderá. ¿Quién era, Peter? Era de un banco. Le estaban ofreciendo una nueva tarjeta de crédito. Y yo le dije lo que Madame me enseñó a decir en estos casos. Que no está interesada. Hiciste muy bien, Peter. Sí. Ya está empezando a ser fresco aquí en la terraza. Sí. Me tomaré mi café en mi cuarto. ¿Cómo? Ahora que la azoteas de Pepe, seguro que no va a dejar. que colguemos la ropa aquí. Qué mala hora. Te moriste mucho. rewrite%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? ¿De dónde salió? Está bonito ¿Juraría que dejé aquí mi celular? ¿Sobre la mesa? ¿Le voy a preguntar a Peter? Seguramente él lo... Mi nieto y esa Natacha besándose Tú en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo o nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y si el fondo hay sitio, entrate una vez ¡Ajá! Listo Gracias ¿Mi vuelta, señora? ¿Cuál vuelto? Ya subió las cosas, por favor, no molestes Váyase, váyase Estoy harta yo que el hombre esté no sé dónde estará Un pudo que sea para mí para qué contesto Aunque pensándolo bien, mejor contesto Así averigua quién pertenece el celular ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Con quién quiere hablar? ¿Francesca? ¿Francesca Maltini? Esta es mi oportunidad de fregar a la vieja miserable de la Francesca Como no se ha enterrado de la triste noticia Sí Doña Francesca Maltini Ha fallecido ¿Qué te pasa? No sigas ocultando nuestro amor ¿Nuestro qué? Nuestro amor ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Mi nieto con una empleada del hogar? ¡Ah, no, no! A mí me da, me da Me da Regresa mis labios, papacito ¡No me vuelvas a tocar! ¡Suéltame! ¡Ah, no, me va a dar! ¡Me va a dar! ¡No, Dios mío! ¡Suéltame! ¿Kevin? Señor Echaro, ¿qué tal? Vamos Pero, pero... ¡Vamos! Es una pena Sí No somos nada La pobre estaba muy mal Muchos achaques Sí Así es Ay Que Dios la tenga en su santa gloria Gracias Hasta luego Y ese teléfono Y ese teléfono Es mío Oye ¿De dónde andas tú? Que yo tengo que estar peleándome con la gente Que ha subido Que ha subido Adiós 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 Ay, Pablo Picasso Acaba de estar con ella. Mi mamá muerta. Estás absolutamente equivocada, querida. Pero no te preocupes igual. Te mando muchos besitos y gracias por la preocupación. ¡Chau! Ay, esta ya ninita. Está media loca, creo. Un poco estresadita. Ay, ya. Hay que entenderla. Cada loco con su tema. Déjame poner. Mamá, imagínate que me llamó Yanina para darme el pésame. Porque me dijo que te habías... ¡Mamá! Señor, ¿sí era otro día? Siéntate, que quiero hablar contigo. Pero es que tengo cosas que hacer. Siéntate. Me siento, mamá. Muy bien. Kevin, ¿qué estás haciendo? ¿Yo? Nada. Te he visto tomando fotos. Es que estaba tomando fotos para enviárselas a mi familia para que sepan dónde vivo. Claro. Kevin, yo escuché cuando le dijiste a esa señorita que besara a Nicolás. ¡Yo no dije eso! Yo... Está bien, está bien. Y así lo hice. Es que no encuentro otra manera de hacer de que quería recapacite. ¿Recapacite de qué? De que siga pesando en el pituco del frente. Kevin. Kevin. ¿Cuándo vas a aprender a quererte un poco más, hijo? No necesitas tenderle una trampa a alguien para que te hagan caso. Mira, si Grace ha terminado contigo es porque algo entre ustedes no ha funcionado. Pero no tienes que llegar a ese extremo. Tienes que... Tú tienes que confiar más en tus virtudes para reconquistarla. Tú eres un chico bueno. Inteligente. Pero que Nicolás es bien piedra, pues. ¿Cómo piedra? Planta, pues. ¿Qué? Es que así le dicen en Lima. Ah, guapo. Sí, sí. Es un chico guapo, pero... Tú no eres feo. ¿Ah, no? Por supuesto que no. Tú también tienes lo tuyo. Eres de otro tipo, pero también eres guapo. ¿Usted cree eso? Por supuesto. Tienes que tener más confianza en ti mismo, Kevin. Creo que usted tiene razón. Claro que sí. Y por favor, prométeme que de ahora en adelante no te vas a meter en problemas y vas a hacer lo correcto. Solo así vas a reconquistar a Grace. Gracias, señora. Lo tomaré en cuenta. Tómalo en cuenta. Vas a ver que te vas a sentir mejor. Listo. Muchas gracias. Cuídate, ¿ah? Y piensa en lo que te digo. Sí, gracias. Qué buena gente la mamá de Grace, ¿no? Ya, Nacho, relájate. Pronto esa gente va a necesitar plata y van a terminar vendiéndote la casa. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Pronto. Pronto llegará el momento. Pero mientras tanto, relájate, mi amor. Y disfruta el momento. El teléfono. ¿No vas a contestar? ¿Contesto yo? Aquí estoy, ni lo más. ¿Y si es importante? No importa. Nacho, recuerda que van a llamar los inversionistas vietnamitas, mi amor. ¿A verdad? ¿Aló? Gordito. No sabes lo que me ha pasado. Mi mamá. Mi mamá se ha muerto. ¡Mamá! 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 ¿Cómo así? ¿Estás segura? Ya, tranquila, gordita, ¿sí? No llores. Mira, así es el ciclo de la vida. Está bien, tranquilízate. Voy para allá. Tu mujer, ¿no? ¿Qué quería? Se murió mi suegra. Nachito. Ay, mi amor, pobrecito. De verdad lo siento mucho. Llama a todos los familiares y amigos de mi difunta suegra. Los llamo enseguida. Tengo que ir a ver qué pasó. No, Chito. ¿Estás bien? Sí, sí. Supongo que sí. Déjame solo un momento, ¿sí? Se murió mi suegra. ¡Shh! Se murió mi suegra. Se murió mi suegra. ¡Se murió mi suegra! ¡Shh! 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 Quiero ser el quinto teletubbie. Quiero andar calazón por el campo. Quiero ser el mundo color rosa y salir a jugar. ¡Shh! ¡Shh! Se murió mi suegra. ¡Shh! Mamá. Mamá, ¿por qué te moriste? Sí, yo te amo, mamá. Mamá. Mamá, ¿qué tengo que hacer en estos casos? ¿Llamo a la policía? ¿Llamo a Serenago? ¿Llamo a la ambulancia? ¡Peter! ¡Peter! ¡Peter se ha ido de compras, mamá! Mamá, tengo que buscar a alguien. Si me esperas, ya vengo, mami. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá se murió. Mi mamá Mi mamá Isabela No sé qué decir Lo lamento Si quieres llamo al padrecito para que... No, 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 no Quédate conmigo, por favor Ay, ¿qué me pasó? Creo que me desmayé Ay, ya me acuerdo Vi a mi nieto besando a esa empleada Ay, no, Francesca Que te vuelves a desmayar No pienses en eso ¿Qué? ¿Eso no es Isabela? ¿Qué hace abrazando a ese? Tres Cuatro Cinco Una modelo siempre tiene que estar en forma Uno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no toca la puerta, papi? Hijita Estoy muy preocupado ¿Qué pasa? Es por tu mamá Creo que... Tiene un amante ¿Dónde se ha metido Pepe? Hoy tenemos que hacer una fiesta para inaugurar nuestro penthouse y se desaparece ¡No! 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 ¡Al fin, compadre! ¡La hiciste, compadre! ¡La hiciste! ¡Al fin! Hola, mami ¡Mami! Ay, perdón ¿Tú quieres a mi papi? Lamentablemente ¿Y... ¿Tú dirías que mi papá es el hombre de tu vida? ¿Sí o no? ¿Qué tiene esa? Nada ¿Y por qué haces preguntas tontas? Por nada Teresa Collazos Te conozco Habla ¡Ay, me están llamando! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay, ya voy! ¡Estoy tan, 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 tan feliz por usted! Mira, yo pensaba que este día nunca llegaría Cuando Pepe me decía Compadre, ¿vas a ver que algún día mi sueño se vuelve realidad? Y yo le decía, ¡ya, cuñado! ¡Sí, cuñado! ¡Y mira! ¿Tú querías que esto pasara? No, no, Isabela, no es lo que tú piensas ¡Ya, ya, ya! Pepe, no seas mentiroso Si esto es lo que más deseabas en el mundo ¡Y mira, se te dio! ¡Se te dio! ¡Eres un insensible! Yo pensé que querías a mi mamá ¿Su mamá? ¿Qué tiene que ver su mamá en todo esto? Doña Francesca muerto, Tito ¿Qué? Por eso fue el abrazo ¿De por qué pensabas que era? No le hagas caso, Isabela Mi amigo es así medio, medio tarado Isabela Siento mucho lo de tu mamá Y que Dios goce Híjita, híjita Ya descubriste Tenerse la pante de tu mamá ¡Ay, papi! Así que eso era Mami Mi papá piensa que tú tienes un amante ¿Es cierto? Ay, esposo mío Mira lo que piensas Ven acá Ven acá, viejito celoso Que te voy a dar un abrazo Ven para acá ¡Au! 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 ¡Ya! ¡Eso piensa de mí! Mami, no le pides a mi papi ¿Y cómo no lo voy a pegar? Mira lo que está desconfiendo de mí Es que te vi hablando por el celular Pues en una conversación sospechosa Solo una mente cochina como la tuya Puede pensar que yo ¡Yo! ¡Una mujer íntegra! Vaya a sacar los pies de plato Estaba hablando con mi primo Eso es todo Y punto, acá se acabó ¡Ay, Dios mío! Familia Me puede romper un rato, un rato Yo no soy tu familia, ni ellos Es verdad Bueno, como sea Reúnan a todos que tengo que darles Una mala noticia A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el octavo mandamiento? Este ¿No robarás? ¡Qué barbaridad, muchacho! Llevamos más de una semana repasando los mandamientos ¿Y aún no te los aprendes? Ah, pero ¿en qué estás pensando? No sé ni para qué pregunto Si es obvia la respuesta En Grace Buenos días, Isabela Hola, Pepe No somos nada No somos nada No somos nada ¿Tan temprano y tomando? ¿No le da vergüenza estar por ahí borrachos? ¿Para eso toma? Kevin, por favor ¿Qué les ocurre? Mi mamá se murió Dios mío Se murió la vieja Digo, la señora Francesca Oremos por su alma Oremos Creo que está jugando arriba Mejor Él es solo un niño Y no vale la pena que se entere de cosas feas Bueno, ¿qué pasa? Ya estamos todos reunidos Habla de una vez Bueno El barrio se viste de luto Tito, por favor, no nos asustes ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Ah? ¡Pepe! ¡Mi Pepe! ¡Se murió mi hijo! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! Seguramente se mató con el micro Pero me dejaba como un salvaje ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Se murieron mis dos hijos! ¿Por qué me castigas así, Dios mío? ¿Por qué me castigas? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! La cara que puso Camila Cuando me vio parada En la puerta de su casa ¡Ay! Pero tenía que decirle Todo, todo lo que pienso de ella Ahora sí me siento Mucho más tranquila ¡Ay! ¿Pero qué está haciendo mi mamá? ¡Ay, ya sé! Seguro está tratando De capturar la energía del ambiente ¡Ay! ¡Mamá! Mamá, déjenme decirles Que se le ve ridículos Haciendo Mamá, ¿qué pasa? ¡Mamá! ¡Pobrecito del Pepito! Morirse tan joven No había derecho ¡Ay, mi hermano! ¡Dios! Te prometo Que mi primer hijo varón con Fernanda Llevará tu nombre ¡Cálmate, mujer! La desgracia persigue Esta familia ¡Pero si me dejan hablar, por favor! ¡Pepe está vivo! Oye, bueno, para nada ¡Por poco me mata del suso! Tito, la muerte no es para bromear con ella ¡Pero que no me dejan terminar! Sí ha habido un muerto Pero no es de esta casa Es de la casa de al frente ¡Fernanda! ¡No! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Fernanda, no! ¡Llevará la niña! Mamá, no puede ser Si cuando yo me fui la dejé bien Ella estaba bien Lo único que puedo decir es que ahora Dona Francesca está en un lugar mucho mejor Mejor que en esa casa, difícil, ¿ah? ¡No! Kevin ¿Por qué mejor no hace sonar las campanas de la iglesia En señal de duelo? Mejor le voy a dar la mala noticia a Grace ¿Kevin? Mamá, y mi papá ya no sabe Tu papá sí, pero... Pero Nicolás todavía no Hola, mamá ¿Me puede decir quién es la bestia acá cuadrado? ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? Nico La Nona se murió ¿Nona? ¿Quién es Nona? ¿Tu mascota? ¿Qué? ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Mamá, yo la quería ¡Ay! Era el amor de mi vida ¡Pobrecito! ¡Cálmate! Ya encontrarás otra chica ¡Cállate! ¡Grisita! ¡Consíguele otra chica del instituto! ¡Preséntasela, pues pobrecito! No, no, mejor no Ya, ¿me pueden escuchar? Tito, por favor ¿Qué pasa? Más respeto por el dolor de mi hijo ¡Y que Fernanda no se ha muerto! La que se murió es... Doña Francesca ¿Entonces? ¿Mi Fernanda está bien? ¡Bien! ¡Ay, caramba! Bueno, bien, bien, no creo, ¿no? Si se le acaba de morir la abuela No, no, tenemos que ir a darle el pésame a esa familia La muerte es algo muy serio Tenemos que solidarizarnos con su dolor ¡Ay, ay, ay, Sabelita! ¡Ay, Sabelita! ¡Nos acabamos de enterar! ¡Amiga! Queremos que sepas que cuentas con nosotras para todo, ¿sí? ¡Gracias! Juro que cuando me enteré no lo podía creer Tú sabes que tu mamá era como si fuera mi propia mamá ¡Gracias, Bluey! ¡Ay, perdón! ¿Aló, sí? Soy yo ¿Mis cortinas están listas? ¡Excelente! Mira, quiero que las instalen hoy mismo Sí, es que me quiero mudar ya ¡Ay, sí! ¡Me encanta la idea! Sí, claro ¿Sabes que a Francesca yo la quería como si fuese mi propia mamá? ¿No es cierto? Era siempre un ejemplo a seguir para mí ¡Ay, para todo! ¡Qué pelito! ¡Ay, perdón! Un ratito, ¿sí? ¡Ay! ¿Hola? Estelita ¡Ay, sí! Hoy día falleció No, no, es que no tengo ni idea ¿Qué le pasó a la pobre mujer? Sí, sí, murió Francesquita ¡Ay, que en paz descanse! Yo no sé, creo que le pasó algo al hígado No sé, porque a ella le encantaba el trago, ¿sabes? Siempre andaba con una copa de coñac en la mano, hija Sí ¡Ay, qué pena! Abuelita, ¿de qué te ríes? Es que la franquica, la franquica Parece que la noticia le cayó recontra bien a la señora Nelly Oye, mi mamá nunca se alegra del dolor ajeno No vayan a pensar mal de mi mujer Cuando se pone nerviosa, le da el mal de risa Pero no es que esté celebrando la muerte de la vecina Nada de eso Bueno, mejor vamos a dar el pésame a los vecinos Un momentito, Charito Voy a buscar a la banda de música Para que toquen el velorio Parece que mi hermosita telefónica sortió esto Sentimos mucho la pérdida de su abuelita Sí, lo sentimos mucho Tito nos contó, lo siento mucho, Isabela Isabela, quiero que sepas que mi familia está dispuesta a ayudarte en lo que quieras Para eso estamos nosotras Sí, me contaron que Isabela subió a la terraza Y encontró a su mamá muerta en el piso Uy, entonces era verdad Y tiene que ser fuerte Ya le avisé a la banda Están en camino Fue muy triste Perdón ¿Qué está pasando? Peter Una mala noticia Tu patrona Ha fallecido Estás loco Hace un rato la dejé en la casa Lo siento, compadre Es una broma, ¿no? No Debe ser una broma Porque... ¡No, Peter! ¡No, Peter! ¡No, Peter! ¡No, Peter! ¡No, Peter! Tranquilo Tranquilo Te voy a llevar a la bodega Ahí tengo agüita de azar Ven, ven, ven Ya estoy bien Ya estoy bien Tranquilo 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 Apóyate un bracito aquí Me niego a creer que doña Francesca No somos nada No somos nada Pero se le veía tan saludable ¿Cómo? ¿Cómo murió? Debe haber sido un ataque cardíaco En realidad En realidad No sé la historia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde tengo el agüita de azar? Espérate un ratito ¡Madal! ¡Madal! Mi gordo debe haberse quedado helado Seguro que no llega Porque ni siquiera puede manejar de la impresión Es que él quería tanto a mi mamá Bueno Llegó la hora De guardar las apariencias ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gordito! Estoy devastado, devastado Todos lo estamos, papá ¿Pero qué hacen acá afuera? Pasemos No, yo no quiero entrar Me da mucha pena Pero, querida, igual tenemos que pasar En cualquier momento llegan los familiares y amigos a saludar, ¿sí? Mi papá tiene razón, vamos Pasemos todos adentro, por favor Perdón Esta es una ceremonia privada Perdón, Susu Ellos también están invitados Pasen, por favor Pero, querida, vas a dejar que esta gente pase a la casa Ellos nos han apoyado en todo momento Así que están invitados también No encontré a Uta de Azal Pero tengo aquí chichita de jora que te puede ayudar No quiero nada, no quiero nada Solo quiero morir ¡Quiero morir! ¡Eh, cálmate, hombre! Después de todo, era tu patrona No era ningún pariente Siempre que lo entiendes Yo... Yo la amaba ¿Qué? Una señora muerta Sí Eso ya lo sé Nunca me voy a olvidar de eso Por supuesto Se voy a tirar en el piso ¡Ay, qué terrible! ¡Ay! 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 ¿Dónde está el joven Nicolás? Peter, ¿puedes decirle que salga? Hemos formado a su club de fans Chicas, ¿por qué no se van a su casa y mañana hablan con el joven? Pero creo que la ventana del joven Nicolás queda por atrás ¡Vamos! Jaimito ya debe haber puesto la foto A esta hora Greya la debe estar viendo Se va a decepcionar de Nicolás Y por fin va a regresar conmigo ¿Kevin? Mal, Kevin ¡Muy mal!